¿Qué tal? Bueno, amigos, chas de luz y hoy tenemos Little Secrets de Shopkins, así que no se despeguen, ¡comenzamos! ¿Saben que somos muy fans? Y qué mejor que otro fan para acompañarme, ayudarme a abrir esta nueva colección, está conmigo Silvia. ¡Hola! ¿Cómo están? Pues vamos a verlos, está increíble, yo sé que era una colección que esperaba mucho Silvia, que esperábamos muchos nosotros. Esta colección trae muchos secretos, muchas cosas, cada uno de los sets. Pues vamos ya a verlo, empezamos por el más grande, que es un centro comercial. Son tres sets. ¿En uno? Así es. Tenemos la tienda de modas, el centro comercial y el camión de helado. Estos productos los trae Bandai, aquí a México. Pues qué bueno, porque ya me hurpía de arroz. A ver, a ver, a ver si se deja. Aquí me falta uno, ¿ok? Trae figuras exclusivas del set, que son estas muñequitas tan bellas. Ahora sí, juega amigos. Empezamos con uno, trae tres llaves. Llaverito para poderlas poner en cada uno. Ok, vamos a ver el detalle de las llaves porque es importante. De este lado tenemos una casa de modas o una tienda de modas y esta es su llave. Aquí al centro tenemos el centro comercial y esta es su llave. Como pueden ver, es un carrito de compras. Y esta es una llave Shopkin para... es como una llave maestra, hay que llamarle así, para poder abrir todo. Este es el carrito de helados, que trae aquí su publicidad de los helados. ¡Me encanta! Y pues está muy linda. Se abre para lavar, porque obviamente tiene para lavar y el refrigerador para el helado. Aquí tenemos el carrito del súper, que me encanta. Se dan cuenta quién es muy, muy fan de esta colección. Y a mí me encantan los Minimundos y Shopkins Little Secrets ha sido todo un boom para mí. Esta de cabello turquesa es Glossy. Y esta es Rainbow Kate. Están hermosas, me encantan. Tienen texturas, o sea, su vestido ya tiene así como puntitos y relieves. Me encantan. ¡Me encantan, me encantan! Hay muchos detalles que habíamos visto con las anteriores que ya se arreglaron, que es la evolución propia de la marca. Y recordarán que de estos sets tuvo la mano o intervino un diseñador mexicano. Así es. Está padrísimo. Busquen el video con Cristian, que fue diseñador en Mousse y metió la mano en estos sets, en esta línea. Entonces vamos a hacer esto. ¡Ay! Es muy importante. Las llaves no giran. Tengan mucho cuidado porque pueden romper el set. Es apretarlo y se libera. Y esta es la tienda de modas. ¿No les encanta? Vean todos los detalles. Ok. Aquí tenemos una foto, bueno, una cámara para destacar las fotos en la pasarela. De la pasarela. Y esto se mueve, sí. El vestidor. ¡Wow! Está la tienda, los zapatos, la caja registradora, los empaques, la joyería, las bolsas. Y sube la Shopee. Está en la pasarela. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! La más feliz es Silvia. Ahora vamos con el centro comercial. Así es. Ok, se abrió. Y es cuando comenzamos con los múltiples mundos porque se ve que sigue abriendo. Aquí tenemos otro. Ajá. Aquí está la... La siguiente llave. Ok, vamos a ver. ¡Oh! ¡Wow! Está increíble. ¡Está enorme! ¡Sí! Y es parte de lo que traen estos nuevos universos. Son muy grandes en un espacio muy pequeño. Las puertas parece ser que se abren. La banda del supermercado gira. Esta gira. Con los productos. Es increíble. Esta de aquí sube y baja porque es el elevador. Para llegar al piso D, que son snacks. O es el supermercado más. Aquí se abre el refrigerador. Estos son los seguros de arriba. Nada más que se deslizan. Ahí está. Para que pueda pasar nuestro shopping. Pero vean todos los detalles. Me encanta, me encanta todo. Ahí tiene un área como para tomarse unos jugos. Como área de snack del supermercado. Y arriba es la zona congelada. También se abren. Transparente. Y esto se mueve. ¡Wow! Sí, ya evolucionó el diseño. Como pueden ver, de la serie 2 a la serie 3 hay un gran cambio. Un cambio que muchas queríamos y nos emociona mucho. Sí, es padre saber que dentro de un equipo tan multidisciplinario, tan grande, hay un mexicano. Que dijo, esto va así, así y asado. Está padrísimo. Me encanta. Mira, ya visto así, sí, sí se ve bastante grande. Pero, ¿te parece si vamos a abrir otra de las casitas? ¿Cuál quieres abrir? Yo la voy a abrir. Yo la voy a abrir en lo que tú muestras o abres otro de los sets. Una flor de sakura. El set, pues pensamos que está dedicado a Japón. Vamos a ver si es cierto o no. En las otras series eran los minisets, los más pequeñitos. Y en lo que sí les voy a hacer es, ya tenemos aquí el otro. Y justamente, ayúdame a entrar a la tienda. Me quedé afuera. Tienda secretas, guía coleccionadora, que es parte de la magia. Y, ok, wow. Ok. Vienen muchas llaves. O sea, vamos a necesitar muchas llaves dentro de la tienda. Ok. Son dos llaves. Y la llave identificada para cada sección, me imagino. ¿O son iguales? Son iguales. Ok. O se pierden una. Exacto. La repuesto. Y aquí tenemos a la encargada de la tienda de la... Ok, bueno, pues miren. Estos son los nuevos lockets. Es el set. Son los sets más pequeños de la serie. En este caso es la flor de cerezo. Y yo creo que esto ya nos da una idea a qué se refiere el set, ¿no? Definitivamente sí es japonés. Sí. Esta es la llave. Trae su candado. Y esta es la shop. Que esas ya las habíamos visto en unas versiones más grandes. Nada más las hicieron Little Secrets, súper pequeñitas. Y eso es increíble. Y pues qué, ¿qué te parece si ya lo abrimos? Vamos a abrirla. ¡Wow! Está increíble. Sí, es una tienda de comida japonesa. Sí. Y como les comentaba, ya se pueden sentar. Y ahí está. Y miren, la barra de sushi. Y se mueve. ¡Se mueve! ¡Qué bonita está! Me encanta. Me encanta. Estoy enamorada. Vamos a abrir. Me imagino que necesitamos dos llaves. Ok. Recuerden presionar. Vamos a presionar y abre. Se requiere de un adulto. Gracias. Ok. Y es la tienda de lata. Y aquí está la otra. La otra. Vamos a ver si ahora sí puedo. A ver, súbelo. Así es. Pero, ¡wow! Me encanta, me encanta eso. Cómo se va desplegando cada área. No siempre es igual. O sea, a veces son los lados, a veces es hacia arriba. A veces es, miren, por ejemplo, este lado todavía tiene una sección más. Un área de sombrilla para comer su helado. Me encanta. Vean, se mueve. O sea, eso está padre. Sí. Que trae varios detallitos. Lo ponemos aquí. Trae este set. Trae una resbaladilla. Ok. Un tobogán hacia el área de alberca. O sea, es una heladería con alberca. Me encanta el concepto. Soy muy fan. Están súper, súper lindas. Está increíble toda esta nueva línea de los lockets. Son muy padres. El centro de comercial completo. Está increíble. La van. O sea, no, no, no. Está maravilloso. Necesitamos toda la colección completa en nuestra vida. Es una serie muy padre. Me encanta nuevamente ser un diseñador mexicano. El que tenga mano en estos sets. Y pues Bandai los trae para nosotros. Ya están en los centros comerciales. Ya pueden encontrarlos. Corran porque se agotan. O sea, se agotan. Están maravillosos. Y ya lo saben, Juan, amigos. Compartan el video. Suscríbanse. Denos un like. Y todas esas cosas kawaii. Gracias por acompañarme, Silvia. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima con más de Juegos Juegates y Coleccional. Los quiero. Bye, bye. Bye.